¿Qué es la Procuraduría? Cree, no sé por qué, que si no denuncia un hecho de esa naturaleza del Ministerio Público, no es mentira, y se lo digo públicamente a la sociedad, la sola noticia de un hecho delictivo grave implica o impone la obligación del Ministerio Público de iniciar una investigación. Y si no lo hace, es responsabilidad, no solo administrativa, incluso puede ser penal. La Procuraduría ha dado una disposición por ahí, si no lo recuerdo, el 125 del Código de Ofrecimientos Penales habla de que toda autoridad que en el ejercicio de sus funciones tiene conocimiento de un hecho delictivo, debe de ponerlo en conocimiento del Ministerio Público. Y del Ministerio Público a lo que deriva esa disposición es que debe iniciar la investigación correspondiente. Ahora, no me hago de lado, como Estado, todas las entidades de seguridad y corporación de justicia estamos vinculados a coadyuvar en la prevención. Es un hecho que sí somos parte del engranaje de ello para poder lograrlo. Es un hecho que pasa cosas, efectivamente, pero no es justificación de la justificación de un Estado que tiene una geografía compleja y 8 millones de habitantes. Por eso, muchas veces el número, en contracusión con otras entidades, puede ser elevado. Pero lo que puedo decir es que el esfuerzo que se hace es mayúsculo. Me consta del gran esfuerzo que hace Arturo Bermúdez. Soy parte de su equipo, me siento muy halagado de trabajar con él, desde luego con un liderazgo del gobernador Duarte. Es un hecho que se hace de veras un esfuerzo mayúsculo, desde la prevención, la procuración y aun cuando no me corresponde la administración, pero bueno, también hemos tenido bastantes ejercicios de acercamiento con el presidente Sosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia, para colocar criterios también y para que se establezcan en el presente y en el futuro líneas que tiendan a la proporcionalidad, que ya ha sido materia incluso de la Corte. Este tema de la proporcionalidad implica que si, por ejemplo, hablándote coloquialmente, si un ministerio público pone tarde a disposición a un secuestrador al juez, que no sea esa razón o esa violación de ese tamaño lo que genere la liberación inmediata de un delincuente. O sea, si un ministerio público incurre en una violación de esa naturaleza, lo debo sancionar, pero no debo sancionar a la sociedad soltando a un delincuente. O sea, si la violación es así, no tiene por qué soltarse a un delincuente así. Todo eso deviene de tendencias nuevas en materia de derecho y esa complicación que hay en el caso del presidente del tribunal, pues es lo que nosotros buscamos. Que sí, a lo mejor sí hay cosas que por los plazos fatales discuyen al ministerio. Que sí, a lo mejor sí hay cosas que por los plazos fatales discuyen al ministerio.